Lo que alcancé a presenciar en la guerra de Siria a través de los canales YouTube de muchas fuentes fue que la población civil fue la última en darse cuenta exactamente lo que estaba sucediendo a nivel político de enfrentamiento lo que apareció en primera instancia en Siria en el 2011 como una insurrección del tipo Primavera Árabe después de Tunisia a Egipto allá de pronto los estudiantes empezaron a insurreccionarse en serio y muy pronto su inexperiencia en combate los fue liquidando por el ejército sirio y aparecieron entonces los primeros voluntarios de todo el mundo de la yihad islámica aparecieron en las calles de Alepo, en las calles de Holmes, en los mismos suburbios de Damasco, etcétera, etcétera ya el conflicto se había vuelto internacional aquello que se presentaba como una discusión interna y fuertes confrontaciones con Bashar al-Assad el presidente sirio que estaban buscando derrocar de pronto se volvió un objetivo de la yihad y también obviamente lo que supimos muy pronto de el estado islámico que se extendía desde el noroeste de Irak, desde Mosul hacia todo el interno de Sirio hasta territorios kurdos entonces se volvió internacional el evento de miles de frentes prácticamente diríamos es muy exagerado pero aquellos ejércitos rebeldes sirios iniciales hechos por estudiantes y ciudadanos comunes fueron desplazados muy pronto por voluntarios de la yihad islámica provenientes desde Marruecos a Chechenia desde Kazajistán hasta Libia, etcétera, etcétera y muchos de ellos aparecieron en las calles y la gente misma, ciudadanos que iniciaron la insurrección en Siria no sabían de qué se trataba eso y fueron avasallados en sus territorios y obligados a soportar como campo de batalla aquellos barrios, aquellas ciudades y pueblos que en principio no eran frentes de batalla y que sí la yihad islámica obligó a ser campo de batalla algo parecido está sucediendo hoy en el día 15 en Ucrania donde se anuncia que hay 20.000 efectivos internacionales voluntarios entrando poco a poco a Ucrania y que más de 60 de esos voluntarios ya están en zonas de combate obviamente se está convirtiendo en una internacionalización del caos porque será un caos y realmente la OTAN está buscando crear una Siria europea en los territorios más cercanos de Moscú ¿Qué pasa con Moscú? Moscú obviamente están muchas personas muy en desacuerdo con esta guerra la ciudadanía es obvio que no quería guerra nadie quiere guerra es el espanto mayor y cientos si no miles de protestantes también han sido puestos en la cárcel reprimidos obviamente por protestar contra esa guerra un país Rusia que no necesariamente ha estado en paz ha tenido guerras el conflicto del 94 con Chechenia que destruyó Grozny y paradójicamente también que los batallones chechenos que están llegando y que están combatiendo en Ucrania eran aquellos chechenos que estaban en contra de los yihadistas que buscaban la independencia total de Rusia pues esos que derrotaron a los yihadistas de Grozny en el 1994 son ahora los que tienen experiencia de combate y que estuvieron también entrenándose en experiencia de combate en Siria